El Máster está dirigido tanto a profesionales, personas ya trabajando, como a recién graduados, para los estudiantes que han terminado sus estudios universitarios y están interesados en la economía social. Es un máster que se imparte en modalidad online. Permite al alumno tener total autonomía a la hora de decidir el tiempo que le dedica al estudio, el ritmo, la intensidad, incluso el lugar del trabajo. Por ello es totalmente idóneo para aquellas personas que quieren compatibilizar los estudios con el trabajo, con el ocio o con su vida personal. Los contenidos del Máster se dividen en diferentes bloques. Hay una especialidad de investigación y otra especialidad profesional. Tratan temas técnicos de gestión y también temas muy específicos sobre la experiencia cooperativa de Mondragon. El Máster utiliza una plataforma virtual que está compuesta por diversidad de herramientas 2.0 y esto nos permite utilizar metodologías activas y participativas para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. El Máster Online tenemos la posibilidad de conocer de primera mano la experiencia de Mondragon sin tener que desplazarnos hasta acá. Podemos trabajar y estudiar a la vez y conocer y compartir experiencias con otros compañeros de cualquier parte del mundo. El Máster Online es el que se ha utilizado con el que se ha utilizado en 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 el que se ha utilizado. El Máster Online incluye la opción de realizar una pasantía de 15 o 20 días aquí en el País Vasco para conocer en persona la experiencia cooperativa de Mondragon. El caso de Mondragon es extremadamente importante, no solo en el mundo hoy, sino también en la historia, en términos de democracia de trabajo y innovación social. La compleja compleja del sistema de Mondragon defiende la clasificación fácil. La gente siempre quiere considerar si es una especie de utopía, o una especie de corporal sellout en el otro. Pero en realidad es un sistema complejo y una de las laboratorias más importantes para mirar el cambio social y las posibilidades para un negocio inspirado en el mundo. En el mundo, lo que nos hayanet Quizar자가 no se ha. Gracias por ver el video.